Cuando tenía 23 años y acabé la carrera universitaria, me lié la manta en la cabeza y me fui a Inglaterra a buscar trabajo. Fue una experiencia inolvidable y muy enriquecedora. ¿Sabes qué significa liarse la manta en la cabeza? ¿Me estás imaginando con una manta en la cabeza literalmente? Obviamente es en sentido figurado. Y significa tomar una decisión o empezar un proyecto sin pensar demasiado en las consecuencias. Esta expresión se usa para indicar que tenemos que perseguir nuestros sueños y arriesgarnos sin hacer caso a lo que otras personas nos digan o nos aconsejen, aunque esto no siempre traiga resultados positivos. En mi caso, sí los tuvo. Y para terminar esta unidad de expresiones con partes y objetos de la casa, te dejo con una última expresión. Vamos a ver, si te digo por ejemplo, esta mañana se me han pegado las sábanas y he llegado tarde al trabajo. Supongo que entiendes bien, sí, me he quedado dormida. Consecuentemente, he llegado tarde a la oficina. ¿Y a ti? ¿Se te han pegado las sábanas alguna vez?